con cariño para ustedes, adelante Gerardo vamos a complacerle con todo gusto de las canciones que están presentando claro que si, para todos ustedes de los temas de corridos de caballo nos pedía por ahí el canelo y el corrido del dorado ahorita le enviamos con todo cariño para todos ustedes para que sigan divirtiendo para ustedes, se las enviamos, dale ¡Gracias por ver! 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 No lloro por nadie Solo por tu amor, solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita Que no te lo pones